En más actividad de los centroamericanos en pentatron moderno, la pareja conformada por Mariana Arceo y Duilio Carrillo obtuvieron el oro al ganar en la categoría relevo mixto, imponiéndose a Guatemala y Cuba para así sumar el tercer oro en dicha disciplina. Mañana el pentatron moderno cerrará actividades con los relevos femenino y también masculino.